Cultive buenas maneras para sus malos ejemplos Si no quiere que sus pares le señalen con el dedo Cubra sus bajos instintos con una piel de cordero El hábito no hace al monje pero da el pego Muestres en público cordial, atento, considerado Cortés cumplido, educado, solicito y servicial Y cuando la cague haga el favor De encalanar la boñiga y admirado el mundo diga Que lindo caga el señor, hágame caso y tome ya Lecciones de humanidad Tenga a mano una sonrisa cuando a ti se elvará palo Reparta malas noticias envueltas para regalo Y dígale al mundo con flores que va a arrasar el planeta Firme sentencias de muerte pero con buena letra Dispare en el nombre de Dios, mienta convincentemente Haga temblar a la gente pero sin alzar la voz Que a simple vista no se ve El charol de sus entrañas Las apariencias engañan en beneficio de usted Hágame caso y tome ya Lecciones de humanidad Lecciones de humanidad Contrive buenas maneras donde esconder sus pecados Vista su mona de seda y compruebe el resultado Que a usted será lo que sea escoria de los mortales Un perfecto desalmado pero con buenos modales Y su segunda educación robé delicadamente Asesine limpiamente y time con distinción Calumnie pero sin faltar Traicione con elegancia Perfume su remunancia Con exquisita urbanidad